El presidente de Oracis, señoras y señores, Joan Gin Laitao Valenzuilla, bienvenidos a Valencia, he intentado decirlo, el chino. Con enorme satisfacción me dijo nuevamente a este foro de altísimo nivel empresarial, que es la Global China Business Meeting, en esta ocasión teniendo como marco este magnífico Palacio de Congresos, que es uno de los símbolos de la excelencia de Valencia y que además ha sido elegido como el mejor del mundo, el mejor Palacio de Congresos del mundo del año 10, por la propia Asociación Internacional de Palacios de Congresos. Deseo agradecerles, por tanto, si es y es, la posibilidad que me brindan al tomar la palabra en esta sesión plenaria para exponerles las muchas oportunidades que ofrece Valencia. Una ciudad que es referente de calidad, innovación y también de perseverancia y que dispone de las mejores condiciones para optimizar cualquier inversión. Valencia es una ciudad que tiene claramente definida una estrategia de futuro, unos planes que pasan por favorecer las relaciones comerciales con países como los que ustedes representan y por atraer inversiones de alto valor añadido, que sean una apuesta segura para quienes busquen oportunidades de negocio en este momento tan difícil. Tenemos las mejores infraestructuras.